Son las posadas de alegría, son las posadas de amor y paz Son las posadas, fiestas divinas, son las posadas para gozar Llegó diciembre con el invierno, y trae mensaje de amor y paz Y traen las fiestas del rey del cielo, y para todos hay vino y pan Vale la pena estar muy juntos, aunque la noche esté muy helada Se ilumina a todo el mundo, algo tan bello es la velada Por eso brindemos, digamos salud, que el rey del cielo trae noches de luz Esos son deseos, un mundo de amor, que brille en los héroes del gran salvador Por eso brindemos, digamos salud, que el rey del cielo trae noches de luz Esos son deseos, un mundo de amor, que brille en los héroes del gran salvador En ti se siente la noche buena, en ti se siente la navidad En ti se siente el año nuevo, porque son fechas de humanidad El gran poder de la navidad, te da verdura para soñar Y si quieres se hace realidad, es tu corazón échalo a volar Por eso brindemos, digamos salud, que el rey del cielo trae noches de luz Esos son deseos, un mundo de amor, que brille en los héroes del gran salvador Por eso brindemos, digamos salud, que el rey del cielo trae noches de luz Esos son deseos, un mundo de amor, que brille en los héroes del gran salvador ¡Gracias!